Bueno, lo veo con mucho éxito, creo que tanto el personal del Cuerpo de Bomberos como del municipio están trabajando por el bienestar de la ciudadanía. Este ejercicio que hoy día se ha hecho aquí de adiestramiento de un CAN, el método de ARCON, creo que es buenísimo, recordemos que parte fundamental para recuperar y para rescatar, especialmente que es la labor de nosotros, en el 16 ya fueron los CANES. Entonces creo que si Puerto López tiene una unidad canina, bien nos podría ayudar en cualquier emergencia, no solamente a su cantón, sino a toda la provincia de Manaví. Tenemos que prepararnos gracias a Jaime que vino desde España a tratar de colaborar desinteresadamente con este grupo de gente que hoy día se gradúan de este taller o de este curso básico. Creo que hay que seguir apoyando a esta gente, hay que seguir brindándole todo el apoyo necesario para que el día de mañana ya sean expertos en busca y rescate canina. Creo que hay que trabajar desde el CAN con el personal de rescatista. Creo que el cuerpo bombero de Puerto Viejo y de Puerto López estamos dispuestos a seguir colaborando. Vamos a tratar nosotros como Manavita, como Jefe de Fatura Provincial, de seguir impulsando este tipo de capacitación para nuestro personal, que lo único que hacemos es brindar seguridad ciudadana. Este simulacro que se ha dado el día de hoy por el método de ARCON ha sido muy importante porque durante todo este tiempo que hemos estado nosotros, y más que fuimos, hemos estado en un momento muy difícil aquí en Ecuador y más en Manaví cuando fue lo del 16A. Entonces, este tipo de entrenamiento que está dando el científico Jaime, entonces ha enseñado a diferentes técnicas con el método de ARCON hacia los perros, entonces que son perros que son de la Fuerza Armada, del Cuerpo Bombero, de la Cruz Roja, entonces para que ellos tengan conocimiento de cómo encontrar vidas cuando pasan un tipo de terremoto o otro tipo de eventos que se saben presentar en nuestro país y en el mundo. Hay que estar preparados, nosotros como municipios vamos a tratar de presentar una ordenanza porque sí se han dado cuenta que en los reportajes cuando se han presentado este tipo de cosas, las maquinarias se saben presentar y a veces los alcaldes saben autorizar a la brevedad posible para que saquen los escombros y a veces pueden haber vidas humanas y nosotros queremos evitar eso de ahí. Entonces, como municipio vamos a tratar, o mejor dicho, vamos a hacer todo lo posible, presentar una ordenanza para que no se presenten este tipo de cosas cuando se tome una decisión, sino que se tome la decisión después de 48 o 55 horas y ser la primera ordenanza en el mundo para que esta se haga efectiva y no cometamos errores a futuros como pasó en el 16A. Importantísimo este simulacro, bajo enterramiento de víctimas en un deslizamiento de piedra que se ha dado, este simulacro dio todo el resultado positivo y la eficacia del perro preparado por el método ARCON, impartido obviamente por el autor científico, el creador de este método que es Jaime Parejo García. Este simulacro es un reflejo más de la eficacia y más que todo de la preparación que nosotros debemos tener como humanidad ante los desastres naturales, especialmente los terremotos de lizamiento que se pueden causar en nuestro territorio y en el mundo. Jaime es un hombre que está reconocido a nivel mundial y ante la ONU por este método muy eficaz. Puerto López hemos sido nosotros muy beneficiados por la presencia de Jaime y la participación de algunas instituciones públicas como la Fuerza Aérea Ecuatoriana, como la Cruz Roja Ecuatoriana, Guayaquil, como las Fuerzas Aéreas, como también la Cruz, el Cuerpo Bombero de Guayaquil, de Puerto Viejo y obviamente como anfitrión el Cuerpo Bombero de Puerto López, que los compañeros del Cuerpo Bombero de Puerto López es que de aquí inicia una capacitación que se da en el futuro, en noviembre, en Quito de este año y en noviembre de 2019 y noviembre de 2020 para completar. Y que la unidad canina creada aquí en el Cuerpo Bombero de Puerto López sea una importante agrupación de rescate, de bosque y salvamiento de vidas en caso de terremotos y estratégicamente sería el único de Manaví hasta por el momento y también posiblemente también de todos los perfiles costeros ecuatorianos.